Un caballo por las noches relincha y sale corriendo Aseguran que es el diablo y se persinan al verlo Pues lo ven en el panteón, anda buscando a su dueño Lo mataron en su lomo, en tan terrible emboscada Pero vivía a su manera, le encantaron las casadas El cuerpo le destrozaron